Villanueva de la Torre celebró en la tarde de lunes una sesión de su Junta Local de Seguridad, una reunión presidida por la alcaldesa del municipio, Sonsolé Rico, y la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez. La reunión sirvió para analizar la situación derivada de incidentes ocurridos recientemente en la localidad, relacionados con incendios en vehículos, y las medidas adoptadas para dar respuesta a la inquietud de las vecinas y vecinos. Así, se informó que la Guardia Civil mantiene los servicios de vigilancia intensificados que comenzaron a reír de los hechos. También destacó la importancia de la colaboración vecinal para atajar estos sucesos, por lo que desde la Guardia Civil se insistió en que se pueda aportar cualquier indicio que ayuda a la investigación de los hechos, llamando al número del teléfono 949-2609-46. Por su parte, el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre informó de su intención de acelerar la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas del municipio. No obstante, la situación de seguridad de la localidad, tal y como se informó en la Junta Local, exceptuando estos actos vandálicos puntuales y concentrados en un corto periodo de tiempo, no es alarmante. De hecho, los últimos datos indican que no se apreció un incremento de delitos contra el patrimonio. La alcaldesa aprovechó la ocasión para agradecer la rápida respuesta por parte de la subdelegación del Gobierno y los esfuerzos de la Guardia Civil.